Entiendo que la gente se pudiera ver ofendido, pero no para tanto. Juan y Josie Rivera fijaron su postura sobre la polémica que rodea desde hace tiempo a Yaritzi, su esencia desde hace semanas. Recordemos que los hermanos Martínez hicieron desafortunados comentarios sobre la comida mexicana, y aunque se disculparon, continúan recibiendo críticas. El escándalo más reciente ocurrió durante los festejos patrios en México, donde fueron abuchados al interpretar su famoso tema frágil. Al respecto, Juan Rivera salió a alzar la voz por el grupo y a pedir que frenaran el hate contra ellos. Muy mala onda, como lo trataron. Tal vez se pudieron haber expresado de una mejor manera. Y es que según el hermano de Lupillo Rivera, consideró que los músicos están siendo muy castigados por un error no tan grave. Entiendo que la gente se pudiera ver ofendido, pero no para tanto. Es más, también comparó a la agrupación de Yaritza con otros músicos que también la regaron, y dijo que no merecen que la acabe en la carrera cuando hay artistas que han hecho peores cosas. ¿Cuántas no han cometido errores? Mucho más graves. Si le quieren acabar la carrera a una niña... Finalmente, responsabilizó al público en caso de que la agrupación desarrollara problemas psicológicos, ya que hasta el momento él ha observado mucho cyberbullying en las redes. Por su parte, Rosy Rivera apoyó las palabras de su hermano y pidió que se detengan los ataques contra Yaritza, quien solo tiene 16 años. Yo veo a una joven súper sincera, no pensó en ser artista. Y culminó la entrevista pidiendo compasión y misericordia a los mexicanos que continúan tratando mal a Yaritza. Y él no a los 16, 17, no dijo una burra. Aunque con las recientes declaraciones de su manager, probablemente el pedido de los hermanos Rivera no funcione mucho. ¿Por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía? Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Shakira volvió a desahogarse con tema directamente hacia la familia Piqué. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.